Hola Spider-Fans, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos otra vez al canal y llegamos al combate número 42 de este torneo de combates imposibles. Un torneo en el que se enfrentan personajes de Marvel, DC, series de televisión, películas y demás. Pues bien, en este combate se enfrentan Jonathan Don't Star, de Jogos, Bizarre, y Darkseid, de el universo de DC Comics. A ver, he tenido que investigar un poquito sobre Jonathan Don't Star, porque tampoco lo conocía demasiado, y sí que es un combatiente bastante digno, en cual, si pelease contra cualquier humano, podría vencer sin ningún tipo de problema, pero estamos hablando de Darkseid. Darkseid es un personaje temible, con una fuerza increíble, ha podido luchar contra toda la vida de la justicia, y, claro, a ver, yo creo que Jonathan Don't Star intentaría luchar contra él, golpearle con todo, pero no creo que la fuerza de Jonathan fuese suficiente como para poder hacer que Darkseid se tambaleara. Yo creo que Darkseid contraatacaría esos golpes, lo cual ya afectaría bastante a Jonathan Don't Star, y, finalmente, yo creo que utilizaría los rayos Omega, estos rayos que lanza por sus ojos, para fulminar a Jonathan Don't Star y que el combate se acabara ahí. Por lo tanto, mi apuesta en este combate, número 42, del torneo de combates imposibles, es que Darkseid ganaría a Jonathan Don't Star y pasaría a la siguiente ronda. ¿Y a vosotros qué os parece? ¿Creéis que este personaje tendría alguna posibilidad? Pues dejádmelo aquí en comentarios, dadme un like, suscribíos y, como siempre, saludos a los amigos. ¡Hasta la próxima!